bueno un boxing del micro beat drone beat del exfrix garantía de distribuidor distintiva que le tenemos que cambiar una cámara que no salió buena pero esto todo va muy bien y viene cómo se monta tampoco lo voy a montar yo vale y lo que vamos a hacer es programarlo tiene este pedazo de placa a volar liter bi guay y aquí tiene la batería, un estornillador, un cable usb claro con esta batería tampoco va a volar mucho cable portuero normal y la parte guay que son las los protectores y los motorcillos que vienen aquí y las helices pues ya está vamos al lío y